Muy bien, décimo, décimo, es letal, es letal, es letal, es letal, es letal, es letal, es letal. Decí conmigo, uuuuh, uuuuh, pregunta letal, ¿te gusta físicamente? Miren en qué lugar lo dejen y me voy a romper lo de ese, ¿te gusta físicamente? Y esto es lindo aplicarlo en este ambiente, que somos cristianos. Hay gente que dice, mira loco, gloria a Dios, aleluya, yo no me fijo en lo de afuera, lo de adentro es lo importante. ¿Ves qué hace con la de afuera? ¿La va a pelar la persona más adentro? Patito, ¿qué vas a hacer? Te va a poner una almohada así, te va a poner una almohada de cara así. Yo conocí a personas que me han confesado y no están acá, y lo puedo firmar tranquilo, que espero que nunca lo vea esto, pero un día me confesó y me dijo, tengo un problema, yo, es como que me gustan los valores de quien es una persona de expresión, un chico que me hacía una chica muy linda, buena, especial, simpatia, todo eso, pero no me gusta, no me gusta, no me gusta físicamente, no me gusta la cara, no me gusta el pelo, no me gusta el cuerpo, y le digo, maestro, pero esto va a tener, va, ¿y cómo hace para estar, porque hacía tres años, yo estaba de noviembre, ¿cómo hace para aguantar tres años? Es que yo me imagino que ella es otra persona. ¡No! 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 Si me estás viendo en el teléfono, me estás desgraciado. No, claro, si imaginaba que es claro decir, pero pues vas a hacer, ah, vení, 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 vení. ¿Te he pedido? O sea, a ver, lo que yo te digo que te guste físicamente, no hay un modelo de belleza. La belleza hay una película que vi hace poco que decía, la belleza es tener los ojos, que ven. O sea, una persona, para alguien puede ser un hipopótamo, y para el otro puede ser Brad Pitt. Está en tus ojos. Me entende la belleza. No hay un modelo, basta con esa mentira de diablo 90, 60, 90 Basta de figuras Ay, no tiene que tener estos músculos, tiene que ser así Tiene que tener el cuerpo bien arregladito Papito, como te tocó, así, ¿te gusta? ¿A vos te gusta de? ¿Usted, ay, ver, a vos del otro, a lo mejor a vos te parece en serio Así el colobado del otro, ¿de cómo puede estar saliendo con eso, loco? Es horrible, parece que está cuidando a alguien zoológico Claro, a vos, papito, pero ella está enamorada de él O él está enamorado de ella Ahora te voy a enseñar algo que es muy importante Nunca, te tiene que gustar físicamente Pero nunca te pongas un ideal demasiado elevado Porque vas a sufrir mucho y te vas a quedar, como dije el otro día, soltero de por vida No tiene que ser ni superior ni inferior a la voz La Biblia dice que Eva fue sacada de dónde? De la costilla No tiene que ser ni superior ni inferior a la voz Ni tenés que verla a ella como diciendo Ay, ¿cómo me pude poner hoy con esta chica? Es tan linda Mírame Si vos sos de esos que andan diciendo Es tan hermosa, no merezco estar al lado de ella Ay, qué orgullo que me das estar con una chica tan linda Ay, papito, te sentís feo al lado de ella Sí, no sigas ¿Qué? Es letal lo que te he dicho Es que es muy linda para mí, no sigas Porque vas a ser celoso, porque vas a sufrir, vas a estar pendiente de esto Y Dios no quiere que vivas con un sentimiento de inferioridad al otro porque es más lindo que vos Tampoco lo contrario No ustedes no verás Ay, me da lástima, bueno, estoy con él, es más feita, pero bueno A mí me gusta el auto Sí, papo, pero te gusta mucho el perro Viste, las perros son horribles Hay perros que tienen la cara de forma Así que bonita La mujer dice que es tierno Pero no puede aplicar lo mismo a la pareja Vos no puede Mirarte, presenta a mi novio Mirarte, chico Y el loco dice Viste, mamá, qué linda es el cielo Mirá lo que es típico Mirá la madre de amor Mirá la oreja que tiene Y vos te sentís gravecifra al lado de él No, vos tenés que ser igual O sea, igual Que vos no te busques una persona demasiado Porque si al fin y al cabo vos no sos perfecto ¿Por qué te vas a buscar alguien perfecta? Una persona perfecta para vos ¿Me entendés? Entonces buscate una persona de tu nivel Pero que te busque físicamente Porque eso te va a ayudar en el plano sexual Que es muy importante en la pareja No es lo más importante Diablo, maldito, escúchame Yo pongo ese señal Allá abajo, señor Escúchame, diablo asqueroso Hoy todo tu demonio No es lo más importante del matrimonio El sexo no lo es No lo es para nada Pero es muy importante Es muy importante Y yo conozco muchas parejas Que no tienen una relación feliz Porque como no se gustaron físicamente No pueden disfrutarse Y no se lucen nuevamente Amén